¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Por ahí nos vemos este 21 de Diciembre, lo que es en el bautizo de Elena Sofía Hernández Acuña, por allá en Ocampo, Tamaulipas. A eso de las 12 del mediodía, por ahí será la misa en la iglesia Santa Bárbara de Ocampo, Tamaulipas. Posteriormente, por ahí será la ceremonia de civil de los papás. Y le seguimos a eso de después de las 3 de la tarde, a esa rica comida de rancho que se estará ofreciendo por ahí. Y por ahí estará amenizando Mauro y sus cuatro haces. Y en el bailón o por ahí estarán los residentes del coronel. Hasta la historia de un hombre que una noche se paseaba. Al mirando a una modelo sin pensar se enamoraba. Recuerda a todos los invitados llevar su cubrebocas, el antivaqueral. Y ahí nos vemos grabando este, ahora sí que viene siendo bautizo boda por ahí. Y bueno, principalmente el bautizo de Elena Sofía Hernández Acuña. Y pues a los papás que por ahí también aprovecharán para casarse por el civil. Y pues bueno, les mandamos un saludote. Ahí nos vemos en Ocampo, Tamaulipas, este 21 de Diciembre. Dios los bendiga mucho y a refuerzos alcanza. Dios los bendiga mucho y a refuerzos alcanza.